La Rojo Alguera La Rojo Alguera Hombre, usted es piedad de mí, digo, lo mismo piedad podía tener que decidir como tú has tenido la muchacha Digo, yo vengo a cumplir comida y cumplo con lo que me han dicho, con la justicia Y no tuve más ni menos Y se fue para otro mundo Eso fue cuando los asuntos de los de las bombas Los de las bombas Fuieron dos policías secretas Y nos tenían que dormir en la habitación con nosotros Los niños en el mismo hotel que nosotros Dos de la brigada de la socia Esta y yo en otra cama Este en una cama y otro en otra cama Y la pistola encima de la mesilla Y el coche celular Y a las ocho lo relevaba y venían otros Es más, por casualidad un día Esos eran de las socia los que venían Un día había toros Y se fue, ¿y qué hacemos por aquí? ¡Vámonos a los toros! Era una corrida de toros que fuimos a verla A la plaza de toros de veinte Te pusieron al lado de esa liga de toros Sí, allí en aquellos cajones, allí encima Allí estuvimos viendo la corrida Y llegaba uno y dice Toma usted de las faltas No, dos cervezas No cervezas Dice... Digo, bueno y esta cerveza, dice esta cerveza Dice, ¿quién es Antonio Vicente? Digo, pero mira, dice esta cerveza Dice, para que se la tomen ustedes Dice que los que están allí ¿A que no te acuerdas? ¿A que no te acuerdas por el día que fue? Molina Yo no me acuerdo ya Hay algunos buenos, pero otros Arrebatados Que fue uno de Valencia del Ventoso, de aquí de la provincia de Badajoz ¿Como amigo de este? Sí, y el otro era catalán Y callao Y callao, pero el otro no El otro al que se ejecutó primero fue a este de... De Valencia del Ventoso No, Valencia no De Valencia del Ventoso, de aquí al pie de Zafra No, hombre Sí, señor No, hombre No, hombre, no De Valencia del Ventoso Al pie de Medina de la Torre Ese, Medina de la Torre Ese se fue Ese se fue para Francia Cuando la guerra Los padres se marcharon ¿Eh? Serían rojos y de izquierda, como quieran decirles Y se marcharon, comprende tú, a Francia Y él, pues, se metió Cuando ya fue mayor Se metió en las organizaciones esas De las Juventudes Libertarias Comunitas Que fue de los que vinieron Cargados con el coche Y que pasaron como turistas Pasaron como turistas en el coche Para acá, para... Para España Y traían el coche cargado de dinamita Y de bombas Y de... Y, en fin, de... De mechas y de todo No, decía a nosotros No me siento ahí porque yo sé quién somos Dice, ahí no me siento yo Digo, siéntate ahí, hombre Digo, si yo procuraré, digo, no... Digo, no haces de sufrir, hombre Digo, siéntate ahí Digo, porque es que, mira, si no te sientas de una manera Te vas a sentar de otra Y entonces cuando le decía a él Dice, padre Al... Al cura Dice, padre, que yo no he sido Dice, padre, que yo no he sido Dice, padre, que yo no he sido Dice que el que puso las bombas Estaba allí al lado Sí, uno que estaba al lado mío Voy a averiguar quién era Era él A lo cual se crea que era tú Iba en cuero Ah, ahí por... por nada Por unos francos No, no, no... Unos francos No iba en cuero ¿Eh? En cuero iba Un mono Bueno, sí Sí Y mandaron a pedir dinero Y mandaron a pedir dinero A la organización A Francia Y le mandaron Unos 300 o 400 francos Unos 300 o 400 francos Unos 300 o 400 francos españoles Y le tenían que haber mandado 200 mil Porque por cada bomba que ponían Le pasaron a 200 mil Y lo cogieron fue por medio de... Donde estaba... Por asunto de... ¿De... de... de... de Garberri? No sé de Garberri ¿Cómo le llamas esa? Por asunto de Garberri Bueno, pero ese puente ¿Como le llamas? Donde el Cabello va a hacer... Por... por de Vallecas o por ahí No, hombre Pero del Cabello va a hacer no... La representación de esa... Eso es el Palacio Oriente, hombre Si no, no le pasa nada Total, aquella noche fue... Dramántico Fue de miedo Bueno, llegó la hora Por la noche Ya llegó la madrugada hacer la ejecución, como nosotros sabemos, en la prisión de Carabanché. Se hizo la ejecución, ¿eh? Pero no se había hecho nada más que una cuando llamaron aquí a Antonio. Y me dice el Teniente Coronel, ¿ustedes traerán una relación de gastos? Digo, esta es la de viajes y de diestas y tal. Dice, ¿usted fue del tercio y tal? Digo, pues sí, señor, mi Teniente Coronel. Bueno, pues entonces, voy a hacer yo la... Buenas gracias, Juan, que estaba allí el Teniente. Dice, ¿cómo, Antonio? Suelta eso inventa a cobrar. Y entonces, pues le liquidaron a este 300 pesetas de menos porque no había cambio, ¿no te acuerdas? Y entonces no sabía nada más que ejecutaba a uno. Y en aquel momento que yo fui a cobrar, fue este que ejecutó al otro, y yo había ejecutado al primero, al paisano, y luego después tú, al que ejecutaste fue al Catalán. Y se quiso confesar. No, quiso vendar, señor. Bueno, que no se confesó tampoco. Porque el cura se lo dijo dos veces otra vez antes de ser ejecutado, pues le dio el cristo. Y ese niño que ni el cristo ni la crista porque estaba santo como es. Y entonces, por ejemplo, le dije, yo digo, no, no, siéntate, digo, porque si no te sienta, va a ser peor pa' ti. No te sienta ahí. Pues como no te sienta, con la máquina te vio, dejadme la cabeza y te llamas a todo ese entanto. Algunos juristas mantienen que, como en otros tiempos, debería estar presidido por el rey el acto de quitarle la vida a un súbdito. Si, como repiten algunos teólogos, el verdugo es uno de los principales del Estado, lo más consecuente sería devolver tan alta justicia a los más egregios ciudadanos y a su más gloriosa solemnidad. Este es el jibón, el orangután, el gorila y el chimpancé. Y hasta que llega el nivel homo, el nivel del hombre, la diferencia más importante es que el número de cromosomas es 48. Y que aquí, bruscamente, al parecer, el cambio de inteligencia, la aparición del nivel sapiens, ha ido pareja con la reducción en el número de cromosomas, que ha pasado desde 24 parejas a 23. Bolobito estaba con una escurana, con una manceba de esas, que se llama manceba, ¿no? Como cuando vive un hombre con una. Pero el ocicultante de la vida junto con otra. Entonces la otra, pues fue la que se chivó y lo detuvieron. Ese era el mula, hombre. Ese yo lo que hizo ese. Estaba aquí en agua y en fin, un carro en agua y en fin, y dos números más. Y dice, fíjate tú esta gente, ¿para qué quieren tanta gente aquí? Si conmigo y contigo, y con el cura, y dice tú, tú con el aparato exterminado y yo con la pistola matado, se me lo sabe. Fue hace muy poco tiempo cuando surgieron una serie de descubrimientos y empezaron a encontrarse numerosas condiciones clínicas, patológicas, es decir, anormales, cuyo sustrato era citogenético. Quiero decir que una anomalía en los cromosomas era responsable de un cuadro de malformaciones y en muchas ocasiones de un cuadro psíquico o social, de una conducta anormal, tanto social como incluso psíquica. Esto habría un campo alucinante a la comprensión de muchos capítulos de las anomalías humanas, del comportamiento social y del criminal en algunos casos. Un gen puede controlar la forma de nuestra nariz o puede controlar nuestro comportamiento psíquico o social. Y muchos de esos genes controlan nuestro comportamiento y nuestros hábitos sociales con nuestros hábitos criminales, nuestras tendencias innatas criminales. Yo les ayudo cuando el padre de alma ya le deja a mi disposición, hermano, hermano, usted arrepiente del mal que ha hecho a tu prójimo, te arrepientes, hijo, pues mira, vamos a abrazar un credo. En el credo nos quedamos siempre. Algunos criminales, no todos, tienen un cromosoma de más. Anomalías de estos cromosomas ocurren frecuentemente en la especie humana en individuos aparentemente normales. Se confesó y se convulgó y en fin, todo. Me llama y me dice lo único que le pido. Que no se demore esto mucho, que se haga lo más pronto y tal posible y tal. Digo, no, no, usted no se preocupe que será enseguida. Un poco se echó mano al bolsillo del abrigo, porque hacía mucho frío aquella mañana, y se sacó una fotografía y la estuvo besando de su frío. Y entonces, pues dice, cuando quiera, dice, ya estamos dispuestos. Y entonces, pues nada, se quedó mirando para mí, pero vamos, no se quedó con muy buenas ganas mirándome, ¿no? Otro rasgo es que son un poco menos listos de lo normal. Su coeficiente mental se queda un poco por debajo de lo que le correspondería. Aquella noche se comió la cena de los tres oficiales que estaban en Integuardia. Tuvimos que pedir comida a otras fontas. Y llegó a la hora de la ejecución y digo, siéntete aquí. No se estaba quieto en el asiento, cosa lógica. Y se revolvía de una parte a otra y colocaba la cabeza mal en mala posición. Y entonces el verdugo, pues, procuraba colocarlo como si fuese un fotógrafo en la posición adecuada. Y le indicó. Quieto, quieto un momento, porque esto es cuestión de un par de segundos. Quieto. A pasar de la mano, yo con el collar ahí, le pegó un muero. Yo apenas me muero, porque viene la sangre. Entonces, es cuando le di, la llave ingresa que tengo para apretar los... Y entonces fue cuando dispara todo, pero ya cuando dispara todo ya no podía disparar tampoco, le tenía yo puesto ya el collar ahí. Entonces fue cuando le di y se quedó ya frito para toda la vida. Si se estudia individuos recluidos en prisiones de las llamadas de alto riesgo, se ve que el número de personas X, Y, Y que se encuentra en esta muestra de población es muy superior a la que uno esperaría por azar. Y esto es significativo. Esto indica que evidentemente, por lo menos algunos de estos individuos, tienen una tendencia que directa o indirectamente les aboca hacia la criminalidad. Disparata, diciendo que somos criminales, que si fuese, pero se enfrenta a los mismos. Pero morir tienen que morir. Nosotros no queremos sino decir que puede haber un núcleo de criminalidad en ciertas personas y que ese núcleo solo llega a plasmarse en una conducta antisocial o criminal cuando se reúnen unas ciertas condiciones ambientales críticas. En consecuencia, sí tiene culpa, cierta culpa la sociedad. Yo mi primer contacto con el Monchito fue precisamente el día de su muerte. Yo no lo he conocido, horas, pocas horas antes de morir él. Yo no lo había conocido absolutamente para nada de antes y con motivo de una orden que yo recibí del presidente de la audiencia en que yo la reconociera desde el punto de vista médico y desde el punto de vista más que médico psiquiátrico pues ese fue el motivo de mi llegada a la prisión provincial de Madrid. Un pobrecito desgraciado de la vida, como hay mucho en el mundo. Trabajaba en un taller mecánico, muy honrado, su familia, buena persona, por lo que yo no sé de él. La gente dijo que había muerto como lo que era, como un bellaco. Yo no soy, los médicos no podemos ni tenemos por qué hacer además juicios de valor sobre las personas. Yo diría que murió como una persona, como un hombre. Cuando lo vi en Capilla, vi que era una criatura que tenía 20 años, 20 y 21, y que había hecho robo con la ilusión de casarse con la novia que tenía. Y llegó en la casa de la señora, del maestro, pues fue y tocó el timbre con la intención de robar. Pero sorprendió que estaba la dueña. Y entonces, al entrar, empezó a darle a golpe y la asesinó como un perro. Entonces, después de asesinar, le robó. Y debe de gastárselo en bicho, como se lo guardan otros, y lo compró en ropa para la novia, para la boda, para toda esa ilusión. Aquella prisión a las 7 de la tarde, era del colmo la tristeza. Se hablaba un poco en susurro, como se hablan los velatorios. Como si hubiera ya, de antemano, un respeto al muerto, un respeto a lo que iba a pasar. Seguimos al director, nos invitó a cenar. La cena fue muy parca. Me acuerdo que el médico de la prisión que le asistía, tengo un disgusto tremendo, va a morir este pobre hombre. Este hombre, pues, es un pobre infantiloide, es bueno, servicial, aquí lo que se le pide lo hace, ha cometido esto, de acuerdo, sí, que es terrible, pero en fin, es un hombre bueno. Pero cayó en el guante, y como cayó, lo condenaron, apenas muestra el tribunal, y se hizo la ejecución. Pasaron las horas, tuvo que firmar su sentencia de muerte, y él dijo, mañana a estas horas, estaré jugando a los bolos con los angelitos. No se sabía qué decir, porque la situación ante un hombre que se encuentra en este trance, no se le puede animar. Es curiosísimo la falta de ánimo, que aún en un psiquiatra, psicoterapeuta como soy yo, que más o menos siempre tiene trucos, pues, esta es la verdad, pues se encuentra uno completamente desarmado para poder animar a aquel hombre, un niñado, infantiloide, en las mismas expresiones de jugar con los bolos, con los angelitos, pues no eran las propias de un hombre que va a morir. Y entonces se suscitó allí un pequeño problema, que es que le dolía la cabeza. Suscitarse el problema de que se le dolía la cabeza, pues, naturalmente, tuvo yo que intervenir como médico para ver si aquello era simulado, si aquello no era simulado, en fin, yo le vi, dije, me quedé con la duda de si eso, porque es dificilísimo, como usted comprenderá, el poder sin aparatos y sin nada y sin medios ninguno, el saber si una persona le doy la cabeza. Pero, en fin, pues, como dije, pues que esto se le va a quitar a usted enseguida, pero usted como con una aspirina, sí, sí, con una aspirina, pues, muy bien, y con una aspirina se le dio, se dan ya la una de la viernes. Por lo tanto, había consejo de ministros y la orden de indulto tenía que ser